La ansiedad por separación es un trastorno de conducta que se da en animales, principalmente en perros, y ocurre cuando la mascota se queda sola en casa. Y es un proceso en que el animal presenta un comportamiento de miedo o estrés posterior a que la persona se va y estos están en la casa sin nadie y empiezan a tener conductas destructivas o vocalizaciones o defecaciones en lugares inadecuados. Eso se desarrolla gradualmente, sin embargo, con el proceso de vacaciones puede ser que unas mascotas se vieran más susceptibles a esto ahora que no estamos en casa tanto tiempo. ¿Cómo podemos ayudarle? Bueno, existen tratamientos etológicos de entrenamientos que pueden facilitar la transición para que el animal corrija ese problema e incluso se pueden utilizar medicamentos naturales como el azúcar del laboratorio Himalaya. Este medicamento ayuda a manejar problemas como estrés y ansiedad en mascotas y facilita el manejo y la recuperación de esos procesos. Gracias. 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 Gracias.